¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! Como cada semana, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo científico. Y hoy te hablaré sobre la expansión del universo que podría detenerse, las misteriosas galaxias que no producen estrellas, un planeta que está migrando lentamente y un telescopio gigante que estará en Canarias. Y además, te hablaré sobre un virus que podría combatir bacterias, sobre los gases que expulsan las vacas que han sido detectados en el espacio, y aparte de hablar sobre perros y réptiles y muchas cosas más. Soy JJ Priego, esto de Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido, infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Pues bien, estas son las noticias de esta semana. Descubren un sistema de cuatro planetas con un peculiar proceso migratorio. Investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias y otros centros internacionales han descubierto que alrededor de la estrella TOI 500 gira un planeta análogo de la Tierra en tan solo 13 horas y otros tres de baja masa. La configuración orbital del sistema no parece ajustarse a un escenario de migración violento, como se suele pensar si no suave. Se trata del primer sistema conocido con un periodo inferior a un día y tres planetas adicionales de poca masa, con un patrón de migración silenciosa, en el que los planetas se mueven lentamente en órbitas cada vez más cercanas a su estrella, y lo hacen sin chocar entre sí y sin salir de sus órbitas. El universo podría dejar de expandirse pronto Después de casi 13.800 millones de años de expansión ininterrumpida, el universo pronto podría detenerse y luego comenzar a contraerse lentamente. Esto es lo que sugiere una nueva investigación. En el nuevo artículo, y basándose en observaciones anteriores de la expansión cósmica, tres científicos intentan modelar la naturaleza de la energía oscura, una fuerza misteriosa que parece estar causando que el universo se expanda cada vez más rápido. Pues bien, en el modelo del equipo, la energía oscura no es una fuerza constante de la naturaleza, sino una entidad llamada quinta esencia, que puede decaer con el tiempo, y eso es lo que estaría ocurriendo. Así, la aceleración del universo podría terminar rápidamente dentro de los próximos 65 millones de años, y luego, dentro de 100 millones de años, el universo podría dejar de expandirse por completo y, en cambio, podría entrar en una era de contracción lenta que terminaría miles de millones de años después con la muerte. O bueno, quizás, el renacimiento del tiempo y el espacio. ¡Alucina! Extrañas galaxias no están formando estrellas como deberían y los científicos no saben por qué Hasta ahora, los científicos han trabajado bajo la creencia de que las galaxias PSV, o galaxias nacidas de violentas colisiones galácticas que ya no forman estrellas, expulsan gas y polvo y permanecen inactivas o incapaces de producir nuevas estrellas. Pero, las nuevas observaciones del Observatorio ALMA, en Chile, indican que los PSV, en realidad, retienen gran parte de su gas después de la fusión, lo que normalmente impulsaría la formación de estrellas. Pero esto significa una gran contradicción, ya que incluso cuando mantienen su gas, los PSV no forman estrellas, y los científicos aún buscan teorías que expliquen esto. Un virus ayuda a combatir una bacteria multiresistente en un paciente con bajas defensas. Una terapia con virus bacteriófagos ha mostrado eficacia en un paciente inmunodeprimido con una infección por Mycobacterium chelonae multiresistente. El equipo del Brimban and Women's Hospital de la Escuela de Medicina de Harvard ha combinado el tratamiento con antibióticos y cirugía. Los bacteriófagos son un tipo de virus que atacan específicamente a determinadas bacterias, y su utilización frente a las que presentan múltiples resistencias a los antibióticos, se considera una estrategia antimicrobiana alternativa. Según los expertos, la respuesta al tratamiento ha sido excelente, mostrando eficacia y nulos efectos adversos. Gran noticia Muchos reptiles están en peligro de extinción Una evaluación exhaustiva de más de 10.000 especies revela por primera vez que más del 21% de los reptiles están amenazados, sobre todo debido a la pérdida de hábitat por la tala, la agricultura y la ganadería, y también el desarrollo humano y las especies invasoras, por ejemplo, los cocodrilos y las tortugas, en peligro por la caza, requieren esfuerzos urgentes de conservación. Y esto lo sabemos al mismo tiempo que un estudio demuestra que los reptiles se adaptaron y se diversificaron mucho antes de lo que creíamos. Y es que la escasez de restos fósiles de escamosos durante el Jerásico sugería que el principal estallido de diversidad y evolución de este grupo de reptiles, que incluye lagartos, serpientes y lagartos gusanos, ocurrió en el Cretácico, hace entre 145 y 66 millones de años. Pero un nuevo estudio sugiere que pudo producirse una radiación mucho más temprana durante el Jurásico. Curioso, ¿no? La raza no es un buen indicador del comportamiento de los perros Los estereotipos que hay en torno a las razas caninas y su forma de actuar están en entredicho. Y es que un nuevo análisis genético revela que la mayor agresividad, obediencia o cariño de estos animales, es fruto de miles de años de adaptación, no del concepto de las razas modernas, que básicamente se diferencian por cuestiones estéticas. Y es que a pesar de ser uno de los compañeros animales más antiguos del ser humano, casi todas las razas modernas de perros se crearon hace solo unos 200 años. Los gases expulsados por batas se han medido desde el espacio y sí contribuyen al cambio climático. Lo que oyes, por primera vez en la historia, los científicos han medido los gases que expulsan las vacas desde el espacio. Y esto puede parecer extraño, pero cuando las vacas liberan estos gases, liberan metano a la atmósfera de la Tierra. Y claro, el metano es un poderoso gas de efecto invernadero o un gas que contribuye al calentamiento global. En el nuevo estudio, los investigadores utilizaron satélites de alta resolución, propiedad de la empresa GHG-Sat, que tiene sede en Montreal, y lo hicieron para estudiar las emisiones de metano del corral de engorde de vacas Ver 5, cerca de Bakersfield, en California. Descubrieron que el 2 de febrero, el lote emitía un rango de 443 kilogramos a 668 kilos de metano por hora. Y si estas emisiones se mantuvieran durante un año, sumarían más de 5.000 toneladas de metano a la atmósfera terrestre. Un equipo del CSIC introduce chips dentro de células vivas como fármacos mecánicos. Suena ciencia ficción, pero los investigadores han diseñado dispositivos mecánicos de las mismas dimensiones que las células, que una vez en el interior de ellas, impiden su división. Tela, ¿eh? Pues bien, con esta investigación se demuestra cómo objetos físicos interfieren mecánicamente en el ciclo celular y lo alteran. El trabajo, codirigido por el Instituto de Microelectrónica de Barcelona y el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, ha sido publicado en la revista Advanced Materials y ha contado con la participación del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de Barcelona. Una joven paciente española ayuda a desvelar la causa genética del lupus. Un equipo internacional con participación española ha descubierto que una única mutación puntual en el gen TLR7 es la causante de esta enfermedad autoinmune. Para llegar a este hallazgo, los científicos realizaron la secuenciación del genoma completo del ADN de una española llamada Gabriela, a la que se le diagnosticó lupus grave cuando tenía solo 7 años. Con el objetivo de confirmar que la mutación causa el lupus, los científicos utilizaron la tecnología de edición genética CRISPR-Cas9 para introducirla en ratones. Y los investigadores trabajan ahora con empresas farmacéuticas para explorar el desarrollo o la readaptación de terapias existentes dirigidos al gen TLR7. El mayor telescopio solar europeo estará en Canarias En 2024 se comenzará a levantar en La Palma el telescopio solar más grande de Europa, que tendrá un espejo de 4,2 metros de diámetro y una altura de 44 metros. Los Institutos de Astrofísica de Canarias y Andalucía lideran el consorcio internacional de este proyecto. El telescopio solar europeo impulsará la investigación del Sol en Europa, pues su objetivo es investigar la estructura, dinámica y energía de la baja atmósfera solar. ¡Qué ganas! Pues bien, esto es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario o recomendar este vídeo si te mola la ciencia. Y si te mola todo el contenido científico, pues suscríbete, dale a la campanita y un buen me gusta. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Pero antes, mira este vídeo que seguro que te va a encantar o entra en mis otros canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.